Esto es Real Hip Hop Piso la banqueta, después la alfombra negra Alzo la jeta, veo la neta, soy de mesa No me da pena, orgulloso hijo del poeta Soy el que te cuenta Al puño y letra, con tinta libreta Toda la esencia que suelta la calle Caminar en ella es agradable Entre postes y cables Tapiques y alambres, coladeras y baches Voy saludando a mis males Vecinos, amistades de todas las edades Unos al calé, otros a clase Unos al desmadre, otros tantos vatos Nos quedamos a ponerle sabor a la calle Son nuestras calles El mejor lugar que puedes encontrar Y mucho te puedo enseñar Son nuestras calles El mejor lugar que puedes encontrar Y mucho te puedo contar Son nuestras calles El mejor lugar en el que puedes perder o ganar Son nuestras calles Paraíso De todos mis carnales Aquí el lujo no importa Tú bien lo sabes Es confortante vivir en donde vivo Porque si viviera en otro sitio No te hablaría de esto Me explico Amigo, bienvenido al nido Donde tempran comienza El ajedro de los vecinos Que se preparan Para llevar a la escuela A sus hijos A esos niños Que por las tardes Se avientan una cascara Un partido Haciendo ruido Con sus tiros Por las noches Hay que estar al tiro Con los tiros De los bandidos Y aunque haya muchos ricos A la hora de la hora Se les arruga el fundillo Se sienten grandes Solo por agarrar al sube Donde borrachillos Aún así Hay que enamorar a su barrio Y aquí seguimos A GN 151 Mi domicilio Son nuestras calles Mi paraíso Son nuestras calles El mejor lugar que puedes encontrar Y mucho te puedo enseñar Son nuestras calles El mejor lugar que puedes encontrar Y mucho te puedo contar Son nuestras calles El mejor lugar en el que puedes perder o ganar Son nuestras calles Así es mi vecindario Y mi loco que lo cambio Con orgullo y con respeto Ahora le canto Sus calles se matizan de colores Sentimientos, emociones La gente es pura leña Sin dudar de los mejores Mujeres de rutina Por sus hijos A la escuela Al mandato Al mercado Todos van de prisa A soleados Al trabajo Desde niños Enseñando a ganarse su bocado En cada cuadra No faltan los vagos Puestos ambulantes Rematando Banquetas con borrachos Con madres Platicando Uno, cuatro ancianos Sentado en un banco Viendo a los niños jugando Y al final del día Parejas de enamorados Ceras de alegría Y de tristeza Así es mi cuadro El de bardas pintadas Gravidadas las fachadas Avenidas maltratadas Transporte colectivo De la chingada Gente buena y mala Aquí radica Tristezas y alegrías Miradas preocupadas Y sonrisas que motivan Uno, ocho, nueve El apia azul es mi guarida Mi guarida Son nuestras calles El mejor lugar que puedes encontrar Y mucho te puedo enseñar Son nuestras calles El mejor lugar que puedes encontrar Y mucho te puedo contar Son nuestras calles El mejor lugar en el que puedes perder o ganar Son nuestras calles El mejor lugar en el que puedes perder o ganar El mejor lugar en el que puedes perder o ganar Y mucho te engineer